Soy Juanlo González, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad del Estado Español y este es un mensaje de solidaridad para Radio Sanaa y el programa La Promesa de los Libres para Amanece. A pesar del cerco que los grandes estados y los medios de comunicación de masas internacionales han establecido alrededor de la guerra contra Yemen, la lucha de liberación del pueblo yemení y su heroica resistencia siempre están presentes en nuestros pensamientos y en nuestros deseos más profundos de paz, de justicia y de libertad. Debéis saber que no estáis solos, que los movimientos internacionalistas y antiimperialistas del mundo son plenamente solidarios con la causa yemení y son conscientes del castigo colectivo que los amigos de Estados Unidos e Israel han impuesto al pueblo yemení para doblegar su voluntad y obligarles a entregar su futuro, sus riquezas y su libertad a Arabia Saudí. Soy un ejemplo para el mundo. Todos esperaban que tras la criminal participación saudí en la guerra junto a la coalición de vasallos y cobardes árabes, Yemen no sería capaz de aguantar de pie más que unos pocos días o quizá unas pocas semanas. Sin embargo, no solo el pueblo yemení no ha caído, sino que está expulsando a los invasores, a sus mercenarios y a los traidores y liberando cada día que pasa más y más territorio yemení. Por si fuera poco, el ejército invasor está pagando dentro de sus propias fronteras el atrevimiento de enfrentarse a los hutíes y al ejército yemení. Las derrotas militares propinadas y los ataques en el interior del suelo saudí a las infraestructuras claves de Riyadh ponen de manifiesto las crecientes capacidades ofensivas del pueblo yemení. Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí saben de sobra que no podrán ganar la guerra ni arrancar un acuerdo que les suponga una salida mediadamente airosa a su agresión. Pronto enfrentarán el repudio internacional, la responsabilidad de haber provocado la mayor crisis humanitaria del planeta y el despilfarro de dinero público para salir derrotado sin haber logrado ninguno de sus objetivos. Cuanto antes lo asuman, mejor para todos. Inshallah. Yemen será la tumba de sus agresores. Viva Yemen, viva el frente de la resistencia.